Bueno, pues hoy es martes y los martes se platica con Carolina Rocha o el día que es posible, pero hoy lo es posible en este martes 19 de marzo. Así es que le doy la bienvenida a Carolina Rocha, periodista y conductora. Carolina, buenas tardes. ¿Cómo estás, mi querido Julio? Oye, dos martes, que caigo en martes, cosa excepcional. Es algo así como la constancia que logra Xochitl Galvez sin meter la pata. Quince días y luego Tijuana está horrenda. Híjole, de veras. Oye, Tijuana, ¿qué onda con eso? De Tijuana no es tan bonita como Cancún. ¿Qué implica todo eso, Carolina? Pues mira, no sé, pero obviamente a los de Tijuana no les gustó que les dijeran feos. Se sintieron insultados, incluso hasta discriminados. He estado siguiendo algunas de las páginas. Hay una muy famosa ahí en el Instagram, por si tus seguidores la buscan, que es Yo Amo Tijuana. Y entonces, no hombre, ya le andan haciendo hasta videos de se van, se echan el taco. Ay, los tacos deliciosos de carne asada ya en esta avenida, en la Rebo, ¿verdad? Ajá. Que son un manjarazo, así como que se echan el taco y dicen, no hombre, qué rico sabe. Bueno, no. Y ya se burlan un poco de lo que les hizo Xochitl Galvez de llamarlos feos, horrorosos, repitiendo una edición. Lo que es no aprender, te digo yo de pronto, ¿eh? Repitiendo la edición de Putla está horrenda, que se aventó alguna vez Jorge Castañeda, que lo tuvo en la desgracia de los tuiteros y de las redes sociales, porque dijo que era muy feo ese municipio de Oaxaca. Uno no puede andar feociando. 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 Feociar es muy feíto. Feociando. Eso no se hace. Entonces, tú comprenderás que hasta la gobernadora, ¿viste cómo se puso airosa la Marina del Pilar? Sí, sí, sí. Se aprovechó, pues cómo no. Sí, o sea, ya ni sabíamos que existía. Sí es la de allá, ¿verdad? Sí, sí, Marina del Pilar. Exacto, ya ni sabíamos que existía, pero además Marina del Pilar, que de hecho fue presidenta municipal de Mexicali, y te subrayo Mexicali, porque obviamente Tijuana la Bella, ay, sí, sí, malas hoy también, bueno, Tijuana la Bella, que está muy enojada, no se, no se, no se me equipara en el enojo que tengo yo. He viajado a este país y que conozco como si fuera un pañuelo el coraje que me dio ver que de verdad la brújula, cómprele un GPS a doña Xochitl Galvez, de verdad que no lo digo por encajosa, hasta lo subí en un TikTok mío, Julio. Yo, de verdad, que no es que no le tenga simpatía a Xochitl Galvez, le veo las mejores intenciones siempre, pero el problema es que de buenas intenciones no está construido el camino a la presidencia y mucho menos el camino a la cultura. Entonces, yo lo que no comprendo es que una persona que dice que quiere ser presidente de este país, que va a impulsar los potenciales turísticos, los potenciales económicos, no sepa que en Mexicali, que los cachanillas, son una maravilla cuando hablamos de la industria de la maquila, ¿verdad? Pero si hablamos de la ruta del vino, no. ¿Por qué inventa una ruta del vino en Mexicali, Xochitl Galvez? O sea, Valle de Guadalupe está ofendida, está con el Jesús en la boca, encenada, bueno, finalmente, si ubicara, hubiera dicho encenada. Unas horas, una hora y media, más o menos. La ruta rosa, digo, ni siquiera le pido que se sepa la carretera, pero es grave porque tú sabes que el Valle de Guadalupe lleva siendo este atractor de turismo nacional e internacional ya más de una década, Julio, no es como que te vayas a enterar ayer. O sea, si se confunden la ruta del vino de Querétaro, con todo respeto a Querétaro, pues, no se me vayan también a inflamar. Sí, ándale. No se lo entienda menos o más, pero es algo más novedoso, es una incursión de inversiones que lleva menos años que la del vino en esa zona de Baja California, ¿no? La California de Estados Unidos, con vinos carísimos ya, y por el lado mexicano, oye, Monte Chanic, digo, no inventes. Entonces, yo honestamente creo que, ay, Dios mío, voy a decir algo muy cruel, pero creo que lo ha mostrado insistentemente. Doña Xochitl Galvez no es la persona más leída, y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que sale con pifias como esta, y no es que necesite prompter, que ya vimos que se le cae y no, no es la falta de prompter, es la falta de libros, es la falta de... no sé si llamar, fíjate que una de las críticas que además son acertadas en contra del presidente López Obrador es que es muy aldeano, ¿no? Como que él, lo sacas de lo que él considera su México y no quiere tener visión del mundo y demás. Bueno, Xochitl también es... se ve que ha vivido en un cascarón y le falta, le falta haber recorrido nuestro país, y entonces se terminó por notar el hecho de que lleva un año de candidata, y en un año, en un año no vas a conocer México. Esa es la realidad. Entonces, te avientas puntadas como la ruta del vino en México. A mí sí me inflamó, es que de verdad, me pareció más grave que llamarle fea Tijuana, con todo el respeto que se refiere Tijuana, pero una cosa es un juicio de valor que está equivocado, pero otra cosa es el desconocimiento completo de las potencias que tiene cada estado. Entonces, yo creo que eso fue... qué golpe de pecho, ¿verdad? Es que se ve que tantos reportajes que he hecho me dio cuenta. Esa me pegó a mí en mis querencias. En tus querencias. Me da cuenta que nadie no conoce a México. Sí, 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 efectivamente. Y ya que hablas de estos temas gastronómicos, de ruta del vino, aprovecho para preguntarte, en estos momentos cruciales, enigmáticos, de suspenso político, de emoción, ¿cómo lo sobrellevas? ¿Con palomitas, con dulces, con chocolates? ¿Cómo le haces tú para presenciar el gran espectáculo político? Oye, ya tenemos que seguir el ejemplo de Chetoripsky, que tiene su mérito. Te voy a decir una cosa. Él entró a un debate, y ahorita vemos justamente porque tu productor tiene todo listo para nosotros. Él entró a un debate sabiendo que no podía figurar Julio. Esa es la realidad. Que era muy difícil porque es una contienda en la Ciudad de México, Chilanga, entre dos posturas, Taboada o Clarita Brugada. Iba, mira, Riemann. Ajá. Ajá. A ver si no le pone Clarita Robada o algo así de su esperanza, pues me refiero. Pero bueno, el asunto es que cómo le hacía Palomisky para meterse en el asunto, Chetoripsky. Sí. Entonces, trató de ser simpático y pues sí, le funcionó. Tuvo ahí sus episodios, el palomero. Mucha gente critica y dice, bueno, pero es que ¿de qué te sirve ser palomero? Bueno, al menos alguien te voltea a ver. Te empiezan a buscar. Por ejemplo, en Google aumentaron mucho las búsquedas en torno al nombre de Salomón Chetoripsky. Fue una nota que vi en el universal y entonces empiezas a figurar. Cuando él era el invisible en la contienda y pues se hizo visible y además hasta ya sabemos que publicó un libro que dice que se lo están plagiando. Pero tú ve las palomitas. A ver, vamos viendo. Yo sí quería continuar con las propuestas porque si no vamos a estar entre los sombrerazos aquí de Santiago y Clara. Yo me traje hasta mis palomitas porque ya sabía que no iban a querer discutir conmigo. Con la gente seria no quieren discutir. Ándale, con la gente seria no quieren discutir, Carolina. Bueno, pero usar tus palomitas, tener tus palomitas, implica que te asumes como espectador. O sea, que estás viendo. No eres parte de la escena. No eres protagonista. Él reconoció que él llegaba pues como el turista invitado, el turipsky, el cherturisky, pero tenía que buscar una estrategia para figurar. Ahora, la verdad es que los de Movimiento Ciudadano andan muy abajo en las encuestas. No, 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 no. La de reforma ya los deja desahuciados, mi querido Julio. En primera porque reforma dentro de, hablemos de parámetros de encuestas. Esta era la encuesta que se tardó más en llegar. Como que no querían, no querían figurar. Pues porque finalmente el financiero, el reforma y la de México elige con todo y que tiene el gran conflicto de interés con Xochitl, son las únicas que más o menos quería la oposición reconocer. Pero pues mira, yo no sé si sea el sol o si sea el voto oculto, no sé qué sea, pero no. Al menos en intención de voto, porque eso es lo que miden las encuestas, en intención de voto, pues parece que sí es aplastante la brecha que lleva Claudia Chainbaum por encima de Xochitl Galvez. Ahora, fíjate tú, esa encuesta de reforma le había dado la esperanza a los de Movimiento Ciudadano porque, a decir de los otros encuestadores, sobrevaluaba mucho al MC. Yo no sé si tú pudiste ver las tendencias, pero hace cuatro meses tenía esa encuesta con dos dígitos a Movimiento Ciudadano porque no había hecho ninguna encuesta. Y eso le permitió a Samuel García y cuando era su coordinador de campaña, a Álvarez Naidens, porque ya no figura, les permitía decir somos la segunda fuerza. Y el día de hoy el reforma los pone en cuatro. En ese desplome de más de diez, no, de nueve puntos, ¿verdad? De nueve puntos, a decir de reforma, con la llegada de este candidato que se tuvo que improvisar porque le hicieron la manita de puerco, por puerco me imagino, a Samuel García. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se redistribuyen esos puntos. Cuatro que gana Claudia Chainbaum y cinco que gana Xochitl Galvez. Y entonces la fotografía que pinta el reforma es, no sé si viste que subió un tuit esta mañana justamente Claudia Chainbaum, una brecha de 24 puntos, si bien estoy, pues que además ya estoy ciega, ni veo bien. Sí. Yo ya no veo. Sí, 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 eso es. Y de alguna manera es como si estuviéramos en la misma fotografía de las pre-pre-campañas, Julio, es una cosa tremenda. Lo que pasa es que Xochitl Galvez, que era el fenómeno, ¿te acuerdas? Había empezado aquí arribita y luego pum, que con las intercampañas en vez de subir, retrocedió profundamente y luego finalmente con el descarrilamiento de Samuel García, vuelve a recuperar. Entonces, imagínate, si pensáramos como en el discurso de la alianza del PRI-ANDRED, ya diríamos que Samuel es el Esquirol. Sí, sí, sí. Le dio sus puntos a Xochitl. Y entonces tenemos este universo que puso muy contenta en la mañana a Claudia Chainbaum, porque como te digo, Reforma es un medio que no ha sido del todo cercano a la 4T y tiene ahora a la oposición, incluso les compartí hace poquito un tuit de Enrique de la Madrid, donde ahora tenemos que contemplar el voto oculto, una variable que tienen todas las encuestas y que nunca había salido a colación, pero ahorita es muy importante sacar esta versión de que hay un voto invisible, que nunca se ha medido por cierto, y que está vinculado al rechazo de las encuestas. Como tú sabes, muchas de estas encuestas que se hacen, sobre todo las de vivienda, te tocan a tu puerta en un país en el que nos sentimos muy inseguros los mexicanos y te dicen, oiga, usted tiene tiempo de respondernos una encuesta y por lo general este índice de rechazo es muy elevado, Julio, en todas las encuestas. De verdad, hoy sí me puse a preguntarle a mis amigos encuestadores, oye, fue raro, sobresaliente este y me dicen, no hombre, en las telefónicas te cuelga el 90%, ¿no? Te preocupas a que les preguntes. Y dos, el índice de rechazo simplemente dice quienes no te quisieron dar su tiempo para que además finjas que hay una urna, porque así son las encuestas de vivienda, ¿ves? Entonces, no todo el mundo está dispuesto a responderlas. Pero en este nuevo argumento que se sacó de la manga ahora sí, literal, pues el equipo de Xochitl Galvez y que han logrado replicar muy bien en las redes sociales, de no hagas caso a la encuesta de reforma, imagínate ahora ya uno nunca piensa que va a haber en la vida. Oye, incluso acusando al nuevo director editorial, digo nuevo, ya tiene tiempo, después de Juan Pardiñas, que es Roberto Samarripa, diciendo es que es el Chairo que está infiltrado en reforma y comentarios como Amado Avendaño, que forma parte del equipo cercano de Xochitl, ahora acusando a reforma de estar adulterando estas encuestas y hablando del ocultismo electoral, Carolina, porque ahora estamos en el ocultismo. Dicen, no, es que hay un voto oculto que no quiere expresarse por temor a no sé cuántas cosas. No, no, no. Es una barbaridad esa porque, como te digo, simplemente refiere a que la gente, cuando le vas a decir te voy a hacer una encuesta, generalmente, cuando son de teléfono te cuelga, que es un índice de rechazo mucho mayor, y luego en las viviendas que te dicen no, a mí no me andes preguntoneando. Y generalmente lo tienen elevado en todas las encuestas. Y número dos, es como si ellos pensaran que todos los que dicen no, todos fueran xochitlistas. Claro. Este, eso es igual de aleatorio, es decir, la misma probabilidad que te diga, no te respondo tu encuesta, un morenista, uno del Movimiento Ciudadano que está al borde de la extinción, y otros del PRIANRED. Ahora, tú ahorita decías que andan acusando de perredista al pobre de Samarripa, porque además tenía un hermano que sí estuvo en el PRIANRED. Sí, José. Pero pues nada más hay que recordarles que el PRIANRED es parte de la alianza. Ay, no, qué barbaridad. Y luego dos, que podrían consultarle a su propio asesor, porque forma parte del equipo de campaña de Xochitl Galvez, al señor Pardinas. Claro. Ay, que nos cuente cómo son las decisiones editoriales del Reforma. Claro. No hay más que nosotros estaríamos encantados de saber cómo cabeceaban, cómo hacían sus fake no news o news, news, news. Este, en fin, la realidad es que los números, la intención de voto no pinta bien. ¿Que así va a ser la elección? Pues no. Pero que viendo la tendencia en todas las encuestas, lo que sí se puede inferir, Julio, es que a este ritmo de moverse, Xochitl Galvez no le va a dar tiempo. Bueno, quizás si duran tres años más las campañas, le alcanzará. Si no, es complicado. Y de verdad que no lo digo como un acto de que no sea de buena voluntad. Pero es que finalmente es una candidatura que ha generado mucha confusión por un matrimonio extrañísimo del PAN, PRI, PRD. Por eso te digo, acaban mentándose la madre entre ellos, porque si vas a descalificar el izquierdismo de reforma, pasas por plancharte a los chuchos que son del PRD y lo que queda del PRD. Entonces termina siendo una causa muy complicada la que se tiene en esa alianza. Y luego, pues con episodios como el de que Tijuana está horrendo, de parte de eso, que es la metida de pata tras la metida de pata o la ocurrencia tras la ocurrencia. O simplemente, yo creo que finalmente, y de verdad, es que ya no quiero ser cruel. Hubo una improvisación en la candidatura de la oposición. Claudia Chainbaum, efectivamente, como acusa a la oposición, lleva en campaña, yo creo que desde que llegó a la Ciudad de México. Entonces ha tenido un plan y una disciplina para configurarse o presentarse como esta candidata que no es la señorita Simpatías. Es decir, hasta los negativos de Claudia ya lo sabíamos desde que llegó a la jefatura de la Ciudad de México, porque no hay una improvisación en esa candidatura. Pero de Xochitl Galvez, hace dos años, tú y yo no hubiéramos discutido el punto. ¿Y qué es lo que pasa? Que sí tienes a una candidata por accidente y, por ende, surgen todas estas fallas porque no logró construir un discurso que te haga entender si es de izquierda o si es de derecha, si es muy religiosa. Ves que ahora ya dice que todo el día estaba, que Dios mío, que las escuelas católicas. Pero antes no. Si es este pro derechos de las diversidades o no es pro derechos de las diversidades. Y esta incongruencia es la que tiene confundido al electorado, básicamente. Claro. Ahora, Carolina, todo esto pinta. La verdad es que esa encuesta de reforma tiene algunos segmentos como aquellos en los cuales a quien consideras más organizada, más eficaz, más planeadora. Y es apabullante a favor de Claudia Sheinbaum, a quien consideran en todos los rubros le dan la preferencia a Sheinbaum. Pero, ¿qué me dices de la Ciudad de México? ¿Qué me dices no solo del debate, sino de ese ambiente en el cual se considera que la ventaja que tiene a nivel nacional morena no necesariamente se reproduce en la Ciudad de México? ¿Cómo vas viendo las cosas en Chilangolandia, Carolina? Pues mira, aquí es justamente algo al revés. Santiago Taboada sí se estaba preparando desde que llegó a Benito Juárez para intentar ser candidato de la Ciudad de México. Y el único obstáculo que tenía en medio se llamaba Xochitl Gálvez. Entonces, ya lo empiezo a ver como una estrategia macabra de ese club de Toby, como les llamó esta clara abrugada, del cártel inmobiliario para instalarse finalmente. Porque si te fijas, casi todo el panismo que estuvo detrás de, iba a decir de Peña Nieto, pero bueno, es que es lo mismo, ¿no? Bueno, este, de Calderón está cobijando esa candidatura, la de Santiago Taboada. Y para él la brecha no es tan grande. Y puede dar pasos agigantados si logra alcanzar a Clara Brugada, que llegó un poco, en primera en desventaja, porque tuvo que declinar el, este, Omar García Harfuch. Ay, que por cierto, avisó en la red X que daba positivo a la influenza. Ay, yo no sabía que ya uno tenía que avisar hasta si te daba influenza. Ay, que de verdad. Pero bueno, nos informan, no vayan a creer que dejó tirada a Clarita, ¿ves? Así de endeble está el asunto. Y bueno, llegó el domingo al debate y todo mundo a la expectativa. Por los episodios o por lo que ha mostrado Clara Brugada, yo creo que todo mundo pensaba que le iba a pasar este Santiago Taboada por encima y le iba a replanchar. No ocurrió. No ocurrió porque finalmente ella decidió atacar. Saludó, no sé si tú, obviamente sí viste el debate, ¿no? Saludó con sus, ay, 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 soy buena, porque es lo que ha tratado de decir. Y de repente, soy buena, soy buena, y le quedó, y dio sus verdaderas en vez de verdades y dijo que el cártel inmobiliario. Y luego le puso este, este mote que creo que se inspiraron en largo de Tajada, ¿te acuerdas? Ajá. Ajá. De los años del priismo, y le ponen Santiago Tajada. Ajada. Y le ayuda, yo creo que a contener justamente esta visión de desplome de Clara Brugada que se ha ido instalando en el ánimo del voto chilango. Pero si quieres ver la Tajada y luego vemos cuál fue la ofensiva de Santiago Taboada. Órale, sale. Les voy a poner el ejemplo del candidato Taboada. En 2016 adquirió un crédito de cinco millones para una casa. Cuatro años después, siendo alcalde, la pagó y la revendió a un proveedor de la alcaldía a su triple valor original. ¿Cómo se llama esto? ¿Se llama corrupción? ¿Se llama Taboada Gate? Ese es Santiago Taboada. O simplemente, como me han dicho, algunos empresarios de la Benito Juárez. Santiago Tajada. Santiago Tajada. De los moches a las tajadas, Carolina. Ay, sí, no. La verdad es que era pegajoso, ¿eh? A mí fue lo que más risa me provocó durante el debate y yo creo que era inesperado porque, como te digo, yo no sé cuál era tu expectativa, pero yo pensé que se la iban a replanchar. Yo no sé tú. Y la libró porque decidió atacar antes de que se la atropellaran. Y obviamente Taboada sí tenía proyectado un ataque que tiene que ver con una propiedad de 330 pesos que ya aclaró finalmente el día de ayer. Clara Brugada dice que, en realidad, ese monto tenía que ver con lo de la regularización. Por ahí la atacó y luego sacó su foto, ya como en jefe de gobierno, que creo que lo que ganaba atacándola con eso, con esa propiedad, se lo quitó por andar haciendo fotomontajes. Qué mal gusto, ¿no? Ahí lo tenemos, mira, ahí está el video. Vamos a ponerlo. Pues vamos a hablar de cómo te hiciste de un inmueble por 330 pesos. Por cierto, que no lo declaraste. ¡Qué negociazo! Nos hubiera encantado que todos en la ciudad pudiéramos tener un inmueble de 152 metros cuadrados por 339 pesos. Tú tienes una foto, esa foto tú quisieras que fuera, pero esta va a ser. Cuando tome protesta en el Congreso de la Ciudad, porque voy a ser el jefe de gobierno de esta ciudad. Sí, se pasó ahí con su proyección. Y le quitó brillo justamente a ese ataque, porque demostrar algo que parece una evidencia, pasas, corte a un fotomontaje, ¡ay, ay, ay! Es que, fíjate, ahí le ganó un poco la vanidad. Y luego el asunto de que todo el mundo empezó a correlacionarlo un poco con Anaya. Riquín, canallín, pompín, ¿te acuerdas? Claro, claro, claro. Porque de alguna manera sí hablaba semejante, no sé si notaste algo en su tono, sí te hacía sentir los tiempos del hombre Anaya y pues te digo, por ahí le falló. Eso sí, al día siguiente él siguió con ese tema de los 330 pesos y también al mismo tiempo subió unos tuits, Clara Brugada, aclarando que tenía que ver con un pago que tuvió que hacer ella y muchos vecinos a Coreti para regularizar estos predios, estos lotes que no tenían ni agua, ni luz, ni demás. Y pues básicamente diciendo, esta es la casa en la que yo construí, una casa de 150 metros cuadrada, vivo en Iztapalapa, no en la Benito Juárez, como el molcaje ese, como el que ya se vio en el fotomontaje. Y pues hasta ahí va esta discusión, justamente algo que sí decía de cierto tabuada era no lo había declarado inicialmente, pero luego años atrás se ha probado que sí es una propiedad que ella ha puesto en sus, ¿cómo se llaman? Sí, sí, oye, pues para ir cerrando este programa con un ambiente de gastronomía y de bebidas como lo hemos hecho, comenzando con el vino, luego las palomitas, ¿qué te parece un cafecito con Xochitl Galvez? O sea, también, dale por favor también mérito y crédito a este tipo de promociones, Carolina, por favor. Pues sí, porque es que hoy en la mañana te digo, Claudia se levantó y puso la encuesta de reforma en un tuit y Xochitl lo que puso es, ayúdenme, auxilio, hagan esto viral. Mira lo que dice, déjame leerlo, dice en el tuit, les late que desde ahora pidamos nuestro café sin miedo y con mucho amor, pídelo con una X, un corazón o mi nombre, así más gente nos verá. O sea, sube tu foto y etiquétame. ¿Cómo ves, Caro? No, pues estos cafecitos, fíjate tú, es que eso es lo que yo creo que no acaban ellos de ver. La contienda, así como ellos hablaban de un voto oculto, bueno, la contienda no se hace en las redes sociales, porque las redes no votan. Y entonces siguen con esta ceguera, ¿cómo se llama? Ceguera de gabinete o no sé cómo se llame eso. Pero dime tú, ¿cuántos mexicanos empiezan su mañana con esos cafecitos? A ver si nos vuelven a poner el post. Cuando ponen tu identificador con tu propio nombre, XO, XO, es decir, y con todo, perdón a las marcas, pero yo sé que aquí no está prohibido, pero una es del Starbucks, el otro es del Café del Cielo, y el otro es de no sé qué. Es decir, desde esta visión tan, ni siquiera del metro de la Ciudad de México, donde uno tiene su vasito de unicel y su tapita que no llega a tener estas calidades, no inventes, y va uno corriendo y no te andan poniendo tu nombrecito, ya andas haciendo la fila, porque son cafés que te cuestan en promedio, neto creo que son más de 50 pesos, ¿no? Sí, 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 claro, sí, sí. Más que la ida y vuelta del Estado de México a la Ciudad de México, en tu transporte público, contando el Chimeco, el metro y el otro, o sea, por dos, ¿te cuesta más ese café? En el Starbucks creo que son 80 pesos, Julio. Entonces, lo que te quiero decir es, ¿no ven que no ven? ¿A quién le están pidiendo el voto? Es evidentemente que no se lo están pidiendo a una mayoría de mexicanos que honestamente no pueden decorar su cafecito y con esos terminados y acabados. Obviamente la aspiración, hasta la propia Clarita Brugada tuvo que decir que la aspiración es de las clases medias, sí, la aspiración, pero el país, los votantes, aunque tenemos esa aspiración, todavía no estamos en los cafecitos de Starbucks como mayorías, ¿ves? Entonces, yo creo que esa es la ceguera de gabinete o de, pues no sé. Sí, pues Carolina, ya pasamos del vino a las palomitas, al café y un repaso amplio a lo que está sucediendo. Así es que quedamos emplazados para la próxima semana a ver qué nos trae la cartelera o el menú político en estos días que siguen, Carolina. Ay, Dios mío, ya que se acaben las campañas, faltan 11 semanas. Pero a nosotros, a mí lo que me va a dar es el mal de la desgracia. Ya, ya, ya. Ya, basta, basta. Además, porque nos cuestan a nosotros, hasta sus ocurrencias nos cuestan. Y me refiero a los tres candidatos. A los tres. Carolina, muchas gracias, seguimos en contacto, nos vemos la próxima semana. Gracias. Gracias, Julio. Hasta luego.